La Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Manilva, que dirige la Edil Paqui López, mirando siempre por la salud de las personas que más lo necesitan y bajo criterio profesional, está impartiendo los talleres de terapia ocupacional y de memoria en los hogares de algunos vecinos de nuestro término. Asimismo, también se realiza atención telefónica y domiciliaria a nuestros mayores. Desde hace ya unos meses se realizan en nuestra localidad los talleres de terapia ocupacional y estimulación cognitiva ha puestos en marcha por el Área de Asuntos Sociales que dirige la Edil Paqui López, que ante las circunstancias actuales y tras mantener reuniones con el personal de su delegación, decidió en su día ampliar este servicio a los hogares de las personas con mayores necesidades a nivel cognitivo tras la derivación pertinente a criterio profesional de la técnico municipal Magdalena Pineda. Estos talleres se imparten a domicilio debido a la alta incidencia de la COVID-19 en el término de manos de la profesional Marina López. Estos están enfocados a la población de la tercera edad y constan de actividades que promuevan el bienestar y la salud a través de la ocupación, fomenten la autonomía y una mejora de la calidad de vida del usuario. Dentro de este apartado se incluyen el entrenamiento de las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, taller de estimulación cognitiva, taller de prevención de caídas y psicomotricidad, entre otros. Por otro lado, también bajo valoración técnica, se ofrece el servicio de taller de memoria a domicilio para aquellas personas que más lo necesitan. Este programa, destinado a personas mayores, impartido por la técnico y psicóloga de bienestar social Magdalena Pineda, persigue preservar la autonomía del sujeto aprovechando la utilización de sus recursos y aumentando la capacidad de su calidad de vida. Pineda también realiza atención al mayor a través de consulta telefónica y domiciliaria. Desde el área de Asuntos Sociales se recuerda que aquellas personas que deseen recibir este tipo de asistencia pueden llamar al teléfono de esta área 619-72-4996 o de la directora de área Pilar Zúñiga 637-02-2136 y tras ser valorado se determinará si forma parte del grupo al que se le puede impartir este tipo de ayuda. Cabe recordar que una vez baje la incidencia de la enfermedad en el término, volverá a recuperarse la normalidad de estos talleres tan importantes para este sector de población.